¿Qué es el sector petrolero? Jubilan a la gente y lo que te están pidiendo es productividad. ¿Qué productividad? Bajar lo que vos tengas en el convenio colectivo de trabajo firmado hace muchos años. Con lo cual, esto es una situación que nosotros no lo vamos a permitir. Estamos haciendo un análisis con los profesionales, cuál va a ser la infracción real durante todo este año. Seguramente vamos a ver la posibilidad de que haya un plan, digamos, en dos pedazos. Digamos, en un semestre un porcentaje y en el segundo semestre ir viendo cuál es la inflación real, digamos, que vamos a sufrir los argentinos. Está lo que es el tema acá de refinería. Nosotros no lo estamos padeciendo de tal manera, lo que es propio de nuestro sector acá en el sindicato de Campana. Pero sí trasladado a lo que es la producción, digamos, a la extracción del petróleo. Los dueños de la empresa Acción también tienen empresas que manejan la extracción del crudo. Con lo cual allá sí está habiendo grandes diferencias desde hace unos tiempos atrás. Y bueno, tanto las otras empresas como YPF y todo están dejando trabajadores sin puesto de trabajo. Y eso nos está complicando mucho. No escapa a la situación general del país. Es muy difícil escaparse cuando hay una política de recesión. Va a ser muy difícil que un sector pueda estar creciendo.